Eran sólo dos extraños concediéndose deseos como dos enamorados que vaciaron sus manos de desengaños y miedos y de afecto las llenaron que amaron con fresas su hambre con vino su sed y el frío con su calor con fresas su hambre y el sueño venció la mañana volvió y pensaron los dos que abra atrás tu mirada que tanto oculta y tanto da vuelve a la cama a soñar que amor que mucho piensa verás como comienza y entonces pronto acabará la flor de la mañana hoy sembraste en mi ventana fingiendo que fingías que me amabas y prometieron locuras y cumplieron las promesas y se derramó y se derramó ternura y confundieron sus cuerpos en un solo abrazo largo y se derramó como dos enamorados calmaron con fresas su hambre con vino su sed y el frío con su calor con fresas su hambre con fresas su hambre y el sueño venció y el sueño venció la mañana volvió y pensaron los dos que abra atrás tu mirada que tanto oculta y tanto da vuelve a la cama a soñar que amor que mucho piensa hoy verás como comienza y entonces pronto acabará la flor de la mañana hoy sembraste en mi ventana fingiendo que fingías que me amabas jamón no 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 La flor de la mañana hoy Sembraste en mi ventana Fingiendo que fingías Que me amabas Fingiendo que fingías